Muy buenos días a todos, señores y señores. Yo quiero comenzar mi satisfacción por asistir al acto de la firma de este importante convenio de colaboración entre las industrias de producción y elaboración de productos lácteos, las empresas de distribución alimentaria y el propio Ministerio. Es un enorme convenio, una enorme importancia la que tiene este convenio. He asistido a muchos convenios, pero probablemente en mi larga vida en este ministerio, en la otra legislatura y en este año quizás sea de los convenios que más trascendencia tenga por el impacto potencial que puede tener en cuanto a una nueva forma de entender las relaciones entre los sectores que integran la cadena alimentaria española. Supone un paso más muy relevante en el compromiso asumido por el Gobierno con el sector lácteo y con toda la sociedad. Es conocida la prioridad que el Gobierno concede al sector lácteo, que tiene un valor estratégico por sus connotaciones territoriales, de seguridad alimentaria y de calidad, y por lo que es más importante, por todas aquellas personas que por tradición y por vocación se han dedicado a la producción láctea. Por eso hemos hecho patente nuestro compromiso con este sector en todos los eslabones de la cadena alimentaria, en todos los foros nacionales e internacionales, poniendo en marcha todas las actuaciones que estaban a nuestro alcance. Porque, además, en los últimos años la sostenibilidad del sector lácteo se ha situado en el límite debido tanto a problemas estructurales como a una coyuntura muy complicada de incremento de costes de producción y de elaboración que no se han visto compensados por el valor obtenido de los productos. Por eso hemos puesto en marcha todo un conjunto de medidas de apoyo dirigidas a favorecer la transparencia y a promover la estabilidad de los precios. Empezando por la implantación del paquete lácteo de la Unión Europea en España, con una hoja de ruta muy definida que ha asentado las bases para comenzar a ordenar el sector. Además, elaborando un plan de control oficial en colaboración con las comunidades autónomas para poder fiscalizar todos los aspectos regulados en el Real Decreto de Desarrollo del Paquete Lácteo. Hemos trabajado también en el ámbito comunitario, trasladando al Consejo y a la Comisión Europea la difícil situación del sector y logramos, con las gestiones llevadas a cabo, una ayuda en forma de derechos de pago único a los productores a través de un reparto excepcional de la Reserva Nacional por un importe de 31 millones de euros. Y vamos a seguir defendiendo el sector lácteo en los debates de la reforma de la Política Agraria Común para que el nuevo modelo de pagos atienda a sus necesidades con los apoyos adecuados y para que las medidas de la OCM funcionen de manera ágil y eficaz ante cualquier desequilibrio. Pero dejando el ámbito administrativo, legislativo y comunitario, hemos impulsado también importantes actuaciones de compromiso entre las organizaciones representativas del sector y el propio Ministerio. Así, el acuerdo de colaboración que se firmó el 28 de septiembre entre las organizaciones representativas de la distribución, ANGED, SEDAS y ACES, la Federación Nacional de Industrias Lácteas, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Cooperativas Agroalimentarias de España. Las actuaciones que contempla implican la colaboración en aspectos tan importantes como la información al consumidor, la promoción de los productos y la internacionalización. Y tengo que reconocer que la comisión de seguimiento de este acuerdo de colaboración está realizando un gran trabajo con resultados muy positivos en estos asuntos, además de los referidos a transparencia y control de calidad. Quiero recordar también que hemos asignado al Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo, al CETAL, los trabajos necesarios para disponer de una más amplia información sobre costes y precios en apoyo a la tarea que realiza el Observatorio de Precios establecido en el Ministerio. Y hoy damos luz verde al desarrollo de un programa de productos lácteos españoles sostenibles con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del sector y retribuir de manera proporcionada el valor que añaden todos y cada uno de los componentes de la cadena de suministro de leche y productos lácteos siguiendo los principios del comercio responsable. Quiero destacar lo mucho que supone la firma de este convenio de colaboración como expresión pública e inequívoca de la voluntad compartida ante la Administración y empresas de sostener al sector lácteo español. Y tan importante como esto el compromiso de llegar al último eslabón de la cadena, el consumidor, tratando de mejorar su percepción respecto a los productos lácteos españoles, su alto valor nutritivo y su gran calidad. Nos jugamos mucho en el empeño. Frenar la destrucción de valor que se da en todo el proceso es una tarea urgente y que exige el esfuerzo de todos. Y para ello, nada mejor que los compromisos asumidos libre y voluntariamente por las industrias y las empresas. Por las industrias lácteas, con la identificación del origen español de la leche mediante un logotipo que figurarán los envases. Y también con la implantación de los contratos para el suministro de leche cruda en España, conforme al Real Decreto de octubre de 2012, paso absolutamente necesario para dotar de transparencia y seguridad jurídica al sector. Por las empresas de la distribución alimentaria, actuando con decisión para mejorar la percepción del consumidor de los productos lácteos, evitando su banalización. Hay que reconocer el valor a lo que lo tiene y no darle un carácter comercial diferente, meramente complementario a otros productos. Y, finalmente, por el Ministerio, que también se implica en este acuerdo, en primer lugar, con acciones de promoción y comunicación destinadas a dar a conocer a los consumidores el alcance e importancia del programa y de los objetivos y resultados del convenio firmado. Y, en segundo lugar, y de manera complementaria, reforzando las actividades de promoción orientadas a incentivar el consumo de leches y productos lácteos. En este sentido, el propio sector, a través de FENIL, está desarrollando el programa Plan de Nutrición y Comunicación de Productos Lácteos 2011-2014, que incide en la variedad de lácteos y en los beneficios nutricionales de su consumo. Y, en última instancia, estamos firmemente decididos a promover todas las actuaciones que sean necesarias para mejorar el grado de eficiencia de las cadenas de valor de la leche y los productos lácteos. El convenio nace con la duración de un año, pero con voluntad de permanencia. Hoy es un día de asunción de grandes compromisos que, estoy seguro, nos van a permitir avanzar de manera más rápida hacia un sector lácteo sostenible. Quiero trasladar mi agradecimiento a los representantes de las entidades firmantes. A alimentos lácteos, S.A., al Campo, a Capsa, a Carrefour, a Consum, al Corte Inglés, a La Coba, a Danone, a Día, a Eroski, a Feraco Lácteos y Agrupación de Cooperativas Lácteas, al Grupo Pascual, a Industrias Lácteas Asturianas, a Iparlat, a Lactalix, a Lácteas García Vaqueros, a Lidl, a Mantequerías Arias, a Mercadona, a Neslé, a Sociedad Cooperativa Altamoraña y a Sabeco Simple. Estamos aquí, en la firma de este convenio, todos los que podemos tener una actuación muy positiva en favor de la estructuración de un sector lácteo español sostenible. A todos, mi agradecimiento por estar aquí. A todos, mi agradecimiento por los compromisos que han asumido. Y a todos, mi agradecimiento por la seguridad de que, entre todos, podremos garantizar que esos más de 22.000 productores que en el campo español han invertido su patrimonio y dedican su trabajo a la noble tarea de producir una leche de calidad puedan tener un futuro permanente y pueda haber un sector lácteo español sostenible. Y termino también con un agradecimiento a los centros directivos y unidades de esta casa que han puesto tanta ilusión en hacer efectivo este convenio. Muchas gracias a todos y mi deseo de que este convenio sea el principio de un futuro mejor para el sector lácteo y de una nueva manera de entender las relaciones dentro de la cadena alimentaria. Muchas gracias.